¿Qué es Quintero? Suelen hacer los malos gobernantes. Medellín tiene que estar con los ojos abiertos. Se fue Quintero, pero no se va a la corrupción. Ahí está, está llena de secretarios robándose los recursos, de concejales haciendo campañas o de exconcejales haciendo campañas para la alcaldía con el objetivo de intentar comprar votos, intentar comprar conciencias. Medellín ya, por fortuna, se dio cuenta de cómo es. Hay que castigarlos en las urnas, sobre todo esperando que algún día los órganos de control ejerzan sus funciones. La Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría deben actuar. Hace mucho tiempo en Medellín, ojalá, nunca es tarde, que comience en este momento. Es Dani Quintero, es Diana Osorio, son juntos y se han robado los recursos de Medellín con una gran mafia que crearon este cuatríaño.